¿Qué es la palabra el diputado Cianpini? Diputado, un minuto le voy a dar. No, 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 presidente. Sí, pero se lo voy a... Yo lo que quiero es plantear, después de lo que está ocurriendo prácticamente con estas medidas que está tomando el gobierno, una situación muy particular que pasó en mi provincia. El presidente fue a hacer un spot publicitario en Vaca Muerta. Vaca Muerta, que es palabra mayor para nosotros, no solamente para Enoquén, sino para todo el país. ¿Por qué? Porque hace más de 5 años estas gradas estaban llenas de gente defendiendo la soberanía energética de nuestro país, defendiendo a YPF. Y hoy nos encontramos que la producción de YPF ha bajado considerablemente, ¿no es cierto?, como marca este gráfico, y estos dos últimos años fundamentalmente desde la asunción del gobierno de Macri. Entonces, ese spot publicitario que fue a decirle a la gente cómo tenía que ahorrar energía, cómo lavarse los dientes, cómo aprender a cocinar, realmente es en contra de los destinos con los cuales está trabajando este pueblo, de crecimiento y no de achicamiento. Por eso, señor presidente, yo lo que quiero decirle, que para las provincias de los FEPI hubo una pérdida de 395 millones de dólares de la asunción de Macri. Esta es la política energética que están llevando adelante. Y además fue a declararle la batalla a la sociedad, ¿no es cierto?, para seguir defendiendo las ganancias de una minoría empresaria. Nosotros eso no lo vamos a permitir acá en el Congreso, señor presidente. Gracias, señor diputado.